Si puedes, Joaquín, cuando ya tenga el balón de cara, cuando ya lo tenga de cara, aunque sea un segundo de cara, te la intento buscar, la diagonal, búscame la diagonal, de la espalda de un central, y te la intento meter ahí. Ya estoy, ya estoy juntándome, ya estoy fuera, 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 vale, ya me coloco, ya me coloco. Pendiente, eso es Turmo, vete, vete, Turmo, vete. Ahí no salga, ahí no salga. Pilo, Pilo, te va, Pilo te va, espalda, espalda, Pilo. Dale, dale, dale. Vale, 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 vale. ¡No para Turmo! ¡Fuera, fuera! Vale, vale, estoy. ¡Arriba, arriba! ¿Donde está Pablo? ¡Eh, Jordi, va! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Oy que buena! ¡Aca atrás! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí Lo sabe solo en el área de la frontal Dale ¡Degiro! 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 Aguanta ¡Aguanta! Tranquilos, tranquilos Valeri Salgo, salgo, salgo Tiene el palo Tiene el palo Ibra, Ibra, Ibra Ibra, Ibra, Ibra Toma, Toma Leri Estas pegando Mal balón No, sí Da'le, Juan Carlos Bien Bien los dos, bien los dos Buenísima, ahora recojo Aló para ti No te muevas ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, John! ¡Claro! ¡Oh! La dististencia del gol le da de menos ¡Vale! 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 ¡Vale, ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Ara, fuera, fuera! Creo que hay que hacer pasar otra estación Para fijar a otro Se mete en tu fuego destruido, eh? Se metió ahí bravo ahí Lo viste? Que vaya yo, fíjate aquí Por si no llega ahí bravo Eh? Ya no tiene piedra Vale Jordi, quieto Tranquilo Y salido Y salido Adiós Fumo derecho, firma derecho Fuera, fuera! Ves palo, fúlpalo Que buena era, Pablo ¡Fuera! Ignasi ¡Fuera! 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 Mira, remontala ¿No? ¡No! ¡No! ¿Te la iba a quedar? No me la he quedado nunca yo ¡No me la he quedado nunca! ¡Hasta la campanita! Es suficiente. Tampoco necesito más. Eso es por la cámara.